¿Esta vez va a venir? Ahí está. ¡Papá! ¡Abuelo! No me llames papá. Y tú no me llames abuelo. ¿Y cómo te llamo? Tú puedes llamarme papá. Saluda a mamá. Siéntate con nosotros. No puedo. Bueno, creo que puedo quedarme un poco. Solo estás con ella por los contactos de su padre. Tu concesionario está en marcha. Fantástico. No puede posponer su entrevista en la universidad porque yo esté con gripe. No pasa nada, iré yo sola. Se sentirá mucho mejor si vas. Me sentiría mucho mejor si te marcharas. ¡Cuidado! ¡Capullo, déjanos jugar! Casi le das a la chica. ¡Me da igual! ¡Devuélvenos el frisbee, abuelo! Echa el freno. Dijiste que nunca volverías. Sí. Y ahora has vuelto. ¿No ibas a dejarme hacer lo que yo quisiera? Adelante. Necesito otra copa. Ninguno de los tíos sabía muy bien lo que hacía. Tienes que controlar la situación. Solo esperaba que nos viéramos más. Olvida lo que pasó. ¿Va todo bien? Nos acostamos, mamá. ¿A qué es fantástico? Sus contactos han pasado a ser sus enemigos. En el momento en que tocaste a mi hija, dejaste de existir. Ninguna mujer lo vale. Lleva tres semanas de retraso. Tenías que follarte a una amiga mía. Mil gracias. Espera un momento. Todd, disculpa. Perdona. ¿Quieres una copa? ¿No estás mayorcito para esto? Lo hice porque quise. Pillo. Algún día tendrás mi edad. Ni se te ocurra dejar pasar una noche como esta. Tengo que irme a estudiar. No entiendo cómo puedes trabajar aquí. Debías de ser un vendedor de primera. Era el mejor.